Gracias Marcelo Hugo y qué alegría, qué alegría Argentina ya está en Francia 98 Ayer jugó un partidazo contra Chile y uno de los que jugó ese partidazo fue nada más ni nada menos que el Piojo López que hoy está en el programa ¿Qué tal Piojo? Partidazo Un pasaje solo, aunque sea en la bodega, para el año que viene, necesito que quede ir sí o sí Qué contento que estoy muchacho Yo me vine a reservar el boleto acá en Ezeiza Sí, bueno, 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 tratemos de... Gracias Bueno, bueno, chicos, todo asentado, en la Villa López ¿Cómo es la Villa? ¿Qué equivocaste? ¿Qué equivocaste? ¿Qué grande? Tanto te hinche para que te equivoques Gracias Bueno, contame un poco del partido de ayer, intimidades, estaban nerviosos, se jugaban la clasificación No, nerviosos como en todos los partidos No quisiera hacer el calzoncillo Me imagino cuando quedó, sí, la bandera de platé Blanca y marrón, ¿o no? ¿Cuál fue el motivo por el cual Argentina ganó? Porque no se achicó en ningún momento Porque no jugó Rosenthal, no jugó Zamorano Siempre tenemos algo, tenemos dioses argentinos Es como decía el de ellos Perdón, si hubiera jugado Rosenthal y Zamorano ¿No hubiéramos ganado igual? No No, otra vez le ganamos Paraguay porque faltaba Chilaber La otra vez cuando pintiste ese gol cómico contra Colombia, lo mismo Le pegaste con un taco de billar ¿Qué hubiera pasado si hubiera jugado Rosenthal y Zamorano? Nada, lo mismo ¿Hubieran ganado igual? Vale, vale Claro, si hubiera jugado Batistuta en lugar de este también Había muerto cinco Claro, ¿qué quiere decir? Pero jugué yo Ah, está bien, Jessy Jen Bueno, ¿qué fue lo que pasó en el primer gol? Para mí no estabas el Versailles, bueno, para todo un país Sí, lo vimos Rosenthal y Hernán Faltaba el mate y la paga Hernán Crespo A vos, te lo cobró Sí, los huevos, si tenían defensor al delante El Televis lo trucharon medio a él ¿Cómo la trucharon? ¿Cómo la trucharon? ¿Cómo la trucharon? No le di Vos hablás, va a hablar con nuestro público Cuando le pegó de derecha, ¿la viste? ¿Qué? Un compás, la tenés para apoyar la derecha, nada más Basta, basta Termino una, no, la hizo bien la gambeta La corrió para un costado Cuando le fue a pegar, parece un padre tirándole un hijo a la pelota Una masita El alquero con la lengua lavaro prácticamente Preguntar algo, por Dios, viejo Pero me quiero recordar de jugadas importantes Porque yo te observé porque sabía que íbamos a terminar con vos Sabía, tirito de mala muerte Dinencio, dinencio Acordaste la jugadita de cinco minutos antes de que terminé el partido, ¿te acordás? ¿Sabés que lo hizo Ortega pasando gente a lo loco, sirviéndotela? Y vos haciendo ragu y tirándola para cualquier lado El que hizo todo, el que hizo todo Todo, la bruja ¿Cómo fue el segundo gol? No, una jugada de Ariel El mejor hombre que tuvimos ayer en la cancha Totalmente Totalmente de acuerdo Yo estaba para empujar de la línea Ariel, gracias a Dios, me vio Y digo, bueno ¿Qué parece que no lo gastes? Te digo la jugada Viene gambeteando Ortega a doscientos Entró con López parado así No, vos vas a estar parado Si le pegabas con la nariz también entraba más fácil todavía Más fácil Silencio ¿Cómo te ves en Francia en 98? Con este hincha huevo en lazo ¿Cómo te ves? Lo que rompe la bola este ¿Sabés algo en francés? ¿Querés que te van a enseñar? ¿Qué le va a enseñar? ¿Qué palabra le puede enseñar a él que cuaje con él? Le banqué ¿Qué pone banqué? El banco de supleo No, no, no A ver que otra palabra le puede cuajar a él Le pifié Le pifié Le pegué a la tribuné No, no Ahí está Travesañé No, no Ojeté No ¿Eh? ¿Eh? Me enterré Me enterré Me enterré Me enterré La nariz en la almohada Me enterré ¿Cómo te está haciendo allá en el Valencia? Bien, de momento no estoy jugando Pero estoy tratando de... ¿De cuándo no juegas? De que me den conmigo ¿Cómo fue ese? Un tipo que no juega Un tipo que no juega Resulta que es titular en nuestra selección Ahí te da la carencia de valores Resulta que Batitota se gole con el ojete Praticamente Se dice que está en el banco Se va a ir sacando No, no No, no Estoy podrido Basta Gracias No, no 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 Batitina, campeón mundial de Francia 98 y de la mano de Piojo López Eso sí que es un buen sueño, ¿eh? Para contar la gran analista Vos rompiendo los huevos atrás Eso sí Con eso la rematá, ¿eh? Bueno, Piojo Ha sido un placer haberte tenido Fuiste la figura de la cancha Lo sabés Mirá con un abrazo Sí, la verdad que se lo merece el abrazo ¿Para qué? Un abrazo Fuiste el mejor jugador, en serio Marcelo Ortega, pará Es un gol Ortega 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 se gustó Mandale un saludo a Marcelo Decir lo que quieras ¿Cómo apretó? Cabeza Cabeza Basta Cabeza Nada, qué te voy a decir Estaba caliente con vos, pero ¿Por qué estaba caliente? ¿Por qué estaba caliente? Dale, descalentate No, para nada ¿Por qué estaba caliente? Ya pasó No, ya está ¿Ya está? ¿Está toqueando de cabeza? Se salpó un poquito ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué te hizo? Por Dios, contá esas cosas Me la tuvo puesta dos programas Y me decís, ¿cuándo? ¿Cómo lo vamos a suceder? Un fenómeno Muy bien Muy bien Sabés cómo te queremos, Piojo En serio Chao, gracias No hagamos ningún comentario de más No, jugó muy bien Es un buen tipo Pero ¡Anda! ¡Vamos, Piojo, todavía!